Mi nombre es Héctor Papote Jiménez, cantante de Los Hacheros. Afirmar tu cultura, afirmar lo que tú eres por dentro. Y con eso coge tiempo para entender. En la vida eso coge tiempo. Pero como uno se busca a uno, se busca. Y esa es la firmeza. Algunas veces en la escuela no te enseñan lo que es la verdad. Vamos a decir la verdad, discúlpame. Algunas veces me pueden decir que estoy mal, pero la verdad es la verdad. En la escuela no te enseñan todo la verdad. Y uno necesita buscarlo. Yo creo que la experiencia de la vida te enseña más o menos a buscar tu cultura y a saber quién tú eres. La celebración para mí es como un bebé. Como un bebé. El bebé cuando los afroamericanos, cuando los africanos, iba a decir afro latino, pero no. Los africanos que vinieron de África para los Américas, vinieron esclavos, esclavitud. Estaban sufridos. Tenían muchas penas. Pero con eso nació una riqueza cultural que es increíble. Para mí es una cosa increíble. O sea que vino de lo malo, pero convirtió en lo bueno. Convirtió con una riqueza cultural, una riqueza color. Pero para mí la celebración es como un bebé. El bebé es para aliviar las penas, salvar las vidas de uno. Y estamos salvando las vidas de uno con la música. La esencia de nuestra gente. Bueno, el término que yo puedo explicar es que yo soy boricua. Soy puertorriqueño, nacido aquí en Nueva York. Es cuestión de identidad, ya yo entiendo, porque nosotros vivimos una vida más o menos qué es tu identidad. Y como yo, como ser puertorriqueño, también hacer boricua. Porque puertorriqueño para mí y boricua son diferentes cosas. La cuestión de la cultura de los taínos. Que borinquen es una palabra que viene de los taínos. Y una mezcla que nosotros sabemos que en Puerto Rico y en parte del Caribe también. Y en Sudamérica y también Centroamérica. Es una mezcla cultural, una mezcla de afro, una mezcla de mestizo y mulato. Eso se entiende. Y yo, como intérprete de cantar, intérprete de la cultura, yo creo que la identidad de los otros es el afro, taíno y el español.